Hola a todos, soy la doctora Kati Huentullán y les hablaré de la orientación diagnóstica de tumor pélvico, ginecológico y cáncer de ovario. ¿Cómo enfrentar el diagnóstico y tratamiento de un tumor anexial? Debemos saber que es un hallazgo frecuente en ginecología y se pesquisa durante la excepción de físico o un hallazgo radiológico por síntomas pélvicos. La minoría debuta con abdomen agudo, rotura, torsión o crecimiento rápido. Hecho una vez el diagnóstico, hay que precisar el origen, si es transitorio, si es maligno y si requiere resolución quirúrgica. En esta diapositiva se presentan las causas de tumores anexiales ginecológicos y no ginecológicos. Los pilares de manejo de un tumor anexial son la edad, la anamnesis, realizar un examen físico, tomar exámenes de imagen y marcadores tumorales. En cuanto a la edad, la probabilidad de una lesión maligna será mayor antes de la menarquia y después de la menopausia. En las recién nacidas, los quites funcionales menores de dos centímetros son secundarios a un estímulo hormonal materno, así que son transitorios, en pocos meses debería resolverse. Las premenárticas son tumores germinales benignos, puede ser teratoma, dermoides, o malignos de origen germinal, como un teratoma inmaduro y un desgerminoma. Son raros los tumores originados del estromago nadal, que podría causar pubertad precoz, como son los tumores de células de Sertoli y L. En edad fértil, es más frecuente en lesiones funcionales, como el quiste folicular o copolúteo, los endometriomas, un teratoma maduro, ovario puliquístico y el absceso tubo ovario. En edad fértil, siempre hay que descartar un embarazo ectópico. También podemos encontrar miomas y ya si pensamos en el agua maligno, puede ser un tumor de bajo potencial maligno y menos frecuente los tumores germinales y del estromago nadal específico. En edad peri o postmenopáusica, hay que pensar siempre en malignidad, como un cáncer de ovario epitelial y metatasis, como de mama o del tubo digestivo, y lesiones benignas, como mioma, fibromobárico, enfermedad diverticular. En una paciente que está embarazada, hay que pensar en lesiones funcionales ansitorias, como un quiste folicular, que generalmente son cuerpos lúteos que miden bajo 5 centímetros. El 90% de ellos se resolverá antes de las 14 semanas. En caso de tener indicación quirúrgica, como el cistodenoma del ovario, el quiste de demóides y quiste para tubarios, esos se podrían intervenir idealmente en el segundo semestre. ¿Qué averiguar el anesis? Los síntomas asociados, hay que ver el tema del dolor, si tiene relación con el ciclo menstrual, puede ser un cuerpo lúteo. Si tiene relación con el coito, hay que pensar en endometriosis. Si tiene relación con la actividad física y alteraciones del ciclo menstrual, tenemos que pensar también si es un dolor de nicho súbito, si es intenso, si es intermitente, que presenta vómitos, que despiertan a la paciente con dolor. Hay que pensar que puede ser una torsión anexial. La triada clásica, dolor abdominal, tumor anexial y TSPAC positivo, siempre pensar en embarazo ectópico roto. Puede debutar con síntomas digestivos vagos, como una distensión abdominal, dolor cólico intermitente, que aumenta la intensidad y frecuencia en los últimos meses. En una mujer, peri o postmenopausia, pensar en un cáncer de ovario epitelial. También hay que analizar el ritmo menstrual. Si es un tumor anexial con dismenorrea, hay que pensar en endometriosis ovárica. Si es una hipermenorrea, pensar en un mioma. Oligomenorrea, en un síndrome de ovario poliquístico. Un sangrado anormal en la premenarquia o en la postmenopausia, con un tumor sólido y una expresión anormal para la edad de signos de androgenización o exotismo, orienta a un tumor funcionante de células productoras de hormonas, como es el tumor de Certo de Ley. En la premenarquia, con un tumor de crecimiento rápido, hay que orientarse a neoplasia de origen germinal y siempre preguntar por antecedentes de familia de cáncer de ovario, mama, colon. En cuanto al examen físico, tenemos que ver el examen general, cómo está la performance status, seis signos de anemia, desnutrición, sello de neopatías, buscar las supraclaviculares, cómo están las mamas, porque muchas veces el tumor puede ser primario de ahí. El examen pulmonar, buscar derrame, metástasis en las imágenes. La zona abdominal, palpar si hay dolor, distensión o algún tumor palpable junto a la citis. Colocar el espéculo, ver cómo está el examen ginecológico. Hacer un tacto vaginal, ver el tamaño, la movilidad del útero, cómo están los anexos, cómo es la movilización, si hay dolor. Y el tacto rectal, buscar si hay algún tumor o algún fecaloma. En cuanto a las imágenes, debemos saber que la ecografía de la vagina es el examen de primera línea para diferenciar tumores de origen ginecológico. Se puede diagnosticar el cáncer de ovario con una sensibilidad de 86 a 91 por ciento y una especificidad de 68 a 93 por ciento. Siempre es necesario complementar el estudio con un tacto y una resonancia. En caso que quede duda diagnóstica o pensemos en algún origen que no sea ginecológico o pensemos en diseminación. En cuanto al tacto, tiene una sensibilidad de 93 por ciento y una especificidad de un 88 por ciento. Tenemos unas claves que son los ISO descriptors, donde gracias a la ecografía transvaginal podemos tener algunos predictores de venida en la imagen, como es un tumor unilocular con ecogénicidad tipo virus por hilado en una mujer premenopáusica, como es también un tumor unilocular con ecogénicidad mixta y sombra acústica en mujer premenopáusica, un tumor unilocular anicogénico con pared regular y diámetro máximo bajo 10 centímetros. ¿Y qué predictores de malignidad tenemos ecográficos? Un tumor que tenga citis y al menos un flujo moderado al doble. En una paciente posmenopáusica o una paciente que tenga más de 50 años y un CEA-135 aumentado. Esto permite una sensibilidad de un 98 por ciento y una especificidad de un 97 por ciento y descubrimos estos señales. Otra forma de orientarnos son los simple rules, donde sabemos que hay predictores de benignidad, como son que sea unilocular, que tenga un componente sólido bajo 7 milímetros, que tenga sombra acústica, que sea multilocular con un diámetro menor a 10 centímetros, o que no tenga flujo al doble, o los signos de malignidad, los predictores, que sean un tumor sólido irregular, que tenga citis, que tenga más de cuatro papilas, al menos cuatro papilas, que sea un tumor multilocular irregular, sólido, de más de 10 centímetros, o que tenga un score color aumentado. Entonces, si tenemos uno o más características de las M, están presentes en ausencia de las B, el tumor es clasificado como maligno. Si tiene uno o más de las B en ausencia de las M, el tumor es clasificado como benigno. Y si las características M y B están presentes, el resultado no es concluyente y se recomienda hacer alguna otra ecografía o mayor estudio. Ante la sospecha de un cáncer de ovario, hay que pedir un TAC, abdomen y pérdico en contraste, y si sospecha que es de origen digestivo, ya habría que pensar en una colonoscopía, con un enema avalitado, una colonoscopía digestiva, junto a marcadores tumorales, y no olvidar nunca la mamografía y el PAP. En cuanto a los marcadores tumorales, estos se solicitan siempre ante la sospecha de malignidad. Dependiendo del origen histológico, hay que pensar en epitelial, germinal, estropoconaval, y la edad severa cual solicitar. En el caso de la CA-125, es una helicoproteína transmembrana presente en el epitelio celómico y mileriano. Este por si solo tiene baja sensibilidad y especificidad porque está elevado en patologías tanto ginecológicas, benignas, malignas, y no ginecológicas. En este gráfico podemos ver que todos los valores aumentados del CA-125 están aumentados en aquellos tumores borderline, tumores metastásicos, que tengan primarios invasivos. Todos ellos tienden a tener más aumentado el valor del CA-125 versus los teratomas, los salpings, los citadenomas. En cuanto a los... Bueno, este marcador se ve en etapas tempranas, en el caso de la pariopitelial, con la sensibilidad de un 25% en etapa 1 y 61% en etapa 2. En la postmenopausis tenemos este valor que está sobre 35, aumenta la sensibilidad y la especificidad. En este estudio, que tengo mi mano derecha, se estudiaron mil mujeres que se operaron por un tumor pélvico, y aquellas mujeres que tienen más de 50 años con un tumor pélvico y un CA-125 sobre 200, este marcador permite un valor predictivo positivo de 70% y un valor predictivo negativo de 85%, con la sensibilidad de un 70%. Ahora, en cuanto al marcador del antígeno carcinombrinario, es una proteína del tejido fetalombrinario, que se eleva específicamente en el cáncer mucinoso o en el ovario. También en el cáncer de mama, páncreas, tiroides y pulmones. También en condiciones benignas, como aquellas personas que fuman, o que tienen situación de norma mucinoso, cirrosis, etc. En este estudio, muestra que aquellos pacientes que tienen el CA sobre 5, un 68% puede ser un cáncer no ovárico. Y si hacemos una relación entre el CA-125 y el CA, ahí sí aumenta la sensibilidad de tener una probabilidad de un cáncer de ovario. Pero hay que considerar que el CA e infumadores tiene otro valor de corte, que puede ser normal hasta el 5.5. Aquí, a modo de resumen, los marcadores que contamos, 625, el CA, el 19.9, y las patologías que uno podría buscar los puntos de valores de referencia. ¿Cómo es el tratamiento terapéutico de un tumor anexial? Confirmado el diagnóstico, hay dos alternativas de manejo, ¿cierto? El seguimiento clínico, radiológico, o ya algo quirúrgico, que puede ser la paroscopía o la parotomía. Tenemos ciertas condiciones susceptibles de seguimiento, como cuáles. Siempre pensar en aquellas que tienen bajo riesgo de maldidad, y que es altamente probable que sea algo transitorio y asintomático. Por ejemplo, una recién nacida con un tumor quístico, pequeño, bajo 2-3 centímetros, que sea unilateral, y generar soluciones funcionales por efecto de estímulo hormonal materno, por lo que hay que hacer una ecografía en 3-6 meses más. En aquella mujer en edad fértil, con un tumor bajo de centímetros, que sea móvil, quístico, unilateral, y sin asitis, se sugiere controlar con ecografía en 6-8 semanas. Y en aquella mujer menopáusica, con un tumor quístico, bajo 3-5 centímetros, unilateral, asintomático, no palpable, con PAP negativo, un C-105 negativo, el riesgo de malignidad es bajo 1%. Así que se sugiere seguimiento ecográfico y con marcador C-125 cada 2-3 meses. Ahora, ¿qué condiciones tienen indicación de manejo quirúrgico? Tal como están descritos acá, que sean tamaños sobre 5-10 centímetros en 12 ecografías separadas por 6-8 semanas, que tengan cambios de crecimiento en dos ecografías secuenciales, aquel tumor que mida más de 1 centímetros, o que tenga papilas, que sea sólido, que sea palpable, que tenga citis, sintomático, que tenga pacientes antecedentes personales o familiares de un cáncer de ovario, mama, digestivo, o que la paciente desee un resorte quirúrgico, o bien estando durante en alguna cirugía por otra causa. Si descubrimos este hallazgo incidental y la estirpación no aumenta el riesgo quirúrgico, ni la fertilidad futura, también se podría tener indicación quirúrgica. Como en esticos diferenciales, tenemos el endometrioma, ¿cierto?, que tiene dolor pélvico crónico, con disparión y gris menorrea, y se va a ver en la ecografía como una imagen quística, unión multiricular de contenido de virus merilado. El leyomioma es una neografía benignal musculoliso, neometrial, que puede debutar con hipermenorrea, dolor pélvico dismenorrea, en un útero irregular heterogéneo, considerar sarcoma, como si es una lesión única, irregular, con vascularización no periférica. También pensar en autos tubo ovárico, como aquella masa inflamatoria que compromete trompa y ovario, que paciente que tenga dolor abdominal, fiebre, flujo purulento, y que tenga dolor al examen ginecológico, que es la movilización cervical, y en la apropiación podemos encontrar una lesión anexia. Otro diagnóstico diferencial es un cistoadenoma, que es un tumor ovárico y petelal benigno, hay rosos y mucinosos, son asintomáticos, o bien pueden dar dolor pélvico crónico o agudo, y síntomas urinarios por compresión. Puede ser un tumor de anexial un inmortilocular de gran tamaño, que son los mucinosos, o bilaterales que tienden a ser los teros. ¿Qué debemos tener en consideración? La mayoría de los tumores van a ser benignos, de los cuales puede ser un 30% malignos, y el riesgo aumenta con la edad. Si tenemos una paciente más de 50 años con un tumor unilocular, hay un odd ratio de 0.17 de malignidad. Ante cualquier sospecha de malignidad, tenemos que pedir un estudio y derivar a gineconcólogo. ¿Qué criterios tengo yo para derivar especialista? Aquella paciente premenopáusica bajo 50 años que tenga un C-105 elevado, debo derivar. Aquella posmenopáusica que tenga más de 50 años que tenga un C-105 elevado, o que tenga citis, que tenga evidencia de metástasis abdominales o a distancia, en el examen de imagen, que tenga historia familiar de cáncer de mama u ovario de primer grado. Aquella paciente que tenga tumor pélvico fijo o nódula. Ahora, en cuanto a qué vías de abordaje tumor anexial tenemos, este va a depender de la etiología, el tamaño, la ubicación, las cirugías previas que tenga la paciente, y la experiencia, por supuesto, del cirujano. Los tumores benignos deben ser siempre abordados idealmente por la paroscopía, por ser costo efectiva, de menor tiempo de recuperación intrapitalario, menor sangrado, menor requerimiento de analgésia, y más rápido reintegro laboral. Ahora, si descubrimos un tumor en el embarazo, esto ya es una situación especial, porque puede presentar complicaciones, por ejemplo, dolor pélvico, que haya una extrusión en el descenso del trabajo de parto, o que haya una torsión, que sangre, que se rompa, que se infecte, y también puede tener potencia maligna. Entonces, en caso de que hay cirugía, se recomienda diferirla más o menos al segundo trimestre, o sea, como a las 18 semanas. En relación al riesgo de un cáncer de ovario, en un embarazo es baja frecuencia. Se describe uno en p. 5.000 embarazos, y puede corresponder a un cáncer de células geminales, como el de geminoma, o epiteliales, que son aquellos tumores de bajo potencia maligno, y de buen pronóstico. Frente a la sospecha de malignidad, el abordaje, para la mayoría de los casos, debería ser una laparotomía media, a fin de extirpar el tumor y aprovechar de hacer una citorreducción óptica. En una mujer joven, que tenga sed de fertilidad, y tenga una enfermedad solamente confinada al ovario, es posible avisar una insectomía y etapificación, preservando útero y el anexo contralateral, siempre que sea normal. En cambio, en una mujer que no tenga sed de paridad, o que esté en bosmenopausia, aunque la enfermedad esté confinada al ovario, hay que hacer una estereotomía total, más una estereotomía bilateral, más una etapificación completa. Como conclusión, este topo en Excel es un hallazgo frecuente en ginecología, de pesquisa durante el examen físico, o un examen radiológico por síntomas pélvicos, la minoría va a debutar con abdomen agudo, una vez hecho el diagnóstico, hay que precisar su origen, su transitorio, su potencial de malignidad, y se requieren una resolución quirúrgica. Ante a su especialidad, hay que pedir estudio y derivar al gineconcólogo, porque son especialistas en el manejo. Gracias.